Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video Estamos en Plantas vs Zombies 2 Y como pudieron ver en la pantalla nueva de carga Ya está, bueno supuestamente ya está el Chile Gélido Que es la nueva planta Y bueno, por fin actualizaron el juego Apenas me estoy metiendo, o sea ya tengo como dos semanas que no he jugado Dos o una, no me acuerdo muy bien Y pues, ah, bueno los recompensas si las he estado recogiendo No todas obviamente porque tengo cosas que hacer Pero bueno, también había visto que hay un evento y es lo que vamos a jugar Que dura, o sea tiene 30 niveles me parece Lo viene así rápidamente en el teléfono Pero no me había fijado la pantalla de carga ni nada de eso De hecho voy a ver si en la arena ya está el Chile Bueno, casi no he jugado, eh Así que no, no me critiquen por eso No, no está el Chile Gélido Está otra planta que, bueno, es ya, no sé si la tengo Creo que no No, creo que no la tengo, pero No me, o sea yo quiero el Chile Gélido No a esa planta Vamos, tenemos, tenemos, bueno Tengo 16 días para hacer este evento Como pueden ver es un evento bastante largo Son 30 niveles Y pues Ya se sabe en la rutina Si no, bueno, si no han visto el canal Es la primera vez Pues vamos a hacer 8 niveles Y pues los que ya saben Del contenido de este canal Pues es hacer los eventos del juego Ahora que me dices Felices fiestas Usero y Dave ¿En qué época del año estamos? Creo que en la de Ponerse el jersey Usero y Dave Eh, ponerse el jersey Usero y Dave El suéter, ¿no? Creo Y la música no lo han Parece que no lo han arreglado Usero y vive a la batalla De festivos Tenemos a Dos muérdagos Y a Estas Eh, ¿cómo se llaman? Girasoles congelados Vamos a poner al girasol Mmm ¿Soy yo? ¿O se ve más chiquita en la imagen? No me había dado cuenta A lo mejor A lo mejor no A lo mejor es mi imaginación Mira, como pueden ver Pues ya tengo varias semillas De otras plantas Pero en este nivel Podemos Tendremos que ocupar Me imagino Plantas de fuego Así que Pues yo creo que A la Mira Puede Ah, caray ¿Esta planta qué? Conchi Con Conchi Aumenta el daño Con cada Sucesión de ataques Encadenados Orale Es como un cactus Vamos a utilizar A la No, mejor no Bueno Es que es planta de fuego Vamos a utilizar A esta Candelera Y una nuez defensiva Bueno Una 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 planta defensiva Pues yo creo que A la Bampoletus Y Ah, ya tengo La papa caliente Así que Vamos a utilizar Otra Bueno Vamos a utilizar Esta Ah, no Mira, mira No Ah, mira Ahí está Esta Sale Sale mejor Ay La mejore Bueno Da igual No la quería mejorar Vamos a tener que repetir La misma La misma Fórmula Del evento pasado De pelea de comida Que es poner Los soundtracks Para mí es un poco Más pesado Editar Así el video Pero Pues si lo hace Mejor El El Contenido Pues Para mí mejor O sea Que lo sea Que sea más disfrutable El video Con esa música Vamos a poner Un avampoletus Por aquí Otra No se escucha Ahora el sonido De las plantas ¿Por qué No se escucha? No se escucha Ah, ya Ya se escucha Qué rara A ver Vamos a poner Esa produce Fuego El calor ¿No? A ver Y esta Creo que hace daño Por área Bueno Para los Para los de alrededor Los congela Aquí Y otra Van por estos Por acá A ver si le hace daño Lo dudo Pero Ahí va a estar Otra planta De esta De fuego Esta planta Sirve bien Con los de Con los de Fuego Con los de Hielo A ver Necesito otra Bueno Tenemos a la Muérdago Así que no Podemos Batallar mucho Espero que no se me salga Porque eso pasó En el evento pasado Que se me salió El juego A ver Plantas Que son muy Muy lentas Bueno En el chile Tarda muchísimo En recargar Así que vamos a tener Que apoyarnos Con esta Muérdago Esta Esta Y otra Lanzachile Vamos a utilizar Esta planta A ver A ver Que tan útil Nos puede ser Aquí Bueno A menos Esta no tiene Munición Infinita Bueno Limitada Como la Calabaza Hay otra Bampuletos Para acá Va muy lento El nivel Oye Ahorita que me Como que Ahorita que vi La pantalla De carga Había como Como Pilares ¿No? De De este Como de Roma ¿No? Y había escuchado Que supuestamente Iban a ser Un evento De Roma Algo así La verdad No sé A lo mejor Es un rumor Un rumor Nada más Monedas Soles ¿Ya se acabó El nivel? No Todavía no se acaba ¿Por aquí hay un zombie? No No había zombie Pero bueno Nivel Dos A ver ¿Cuánto tarda? A ver ¿Ahora qué nos dice? Destrozaré A las plantas Arruinaré Sus festivos Con el zombie Cascanoeses ¿Es un nuevo zombie eso? Es la época De ponerse El jersey Silacharé Sus jerseys De hilo a hilo Idiotas Ok Oye Este escenario Es nuevo ¿No? O sea Yo no lo recuerdo Oh Si es un zombie Nuevo ¿Y qué hará? No lo sé Pero me imagino Que es un zombie Con lo Con más dureza Supongo No sé Vamos a utilizar Creo que tenía Desbloqueado A esta Al girasol Primitivo No lo puedo mejorar Pero al menos La puedo desbloquear Y vamos a utilizar Esta lanzadizante Primitivo Y me gustaría Utilizar A ¿Dónde? A boomerang Y Estos zombies No se congelan ¿Verdad? Vamos a poner Lechuga iceberg Tengo curiosidades Si se congelan Creo que no Y A la nuez Me pregunto Si le quita El casco Vamos a poner A Magneto Z Ay no Ah no Si puse nueces Y no han arreglado Ese bug De los sonidos Lo sigo escuchando mal En ratos A ver Tenemos Tres espacios Para Plantar Bueno Puedo quitar Estas Estas nueces Pero Yo creo que con estas A ver Vamos a probar Si se congela Ah si se congela Yo pensé que no Hubiera sido Más complicado Si no se congelaron A ver Primero Vamos a poner A Lanzabizante experimentivo Ya de mientras Vamos a ir Recolocando Más soles Esto es muy lento Otro girasol Mira aquí Ya ocupo Más plantas Este aquí Y otro Vamos a poner Dos filas Yo creo Aquí si le hubiera Quedado bien Música de navidad Pero no sé Por qué No pueden arreglar Ese error Pero bueno Ya con la edición Se arregla Ese problema No y había visto Vídeos Donde supuestamente Arreglan El error Este Y Está curioso Porque dicen Ah Métete a un anuncio Y se arregla El audio Y yo Pero por qué A mí no me funciona A mí no me funciona Y Yo creo que Es plan Broma No sé De hecho Si voy a Hacer un poco Más adelante La fila Porque No tengo Espacio Para las Aminito Z A ver Bueno No sé También Parece que no Van a salir En este nivel El cascanueces O no sé Qué es lo que haga También A lo mejor Me pusieron Las nueces Como ejemplo De qué es lo que hace Mira Ahí viene Un cara Cubo Vamos a ver Y se lo alcanza A quitar No creo Está muy lejos No ya Ya se lo quito Ah caray Había de otro A ver Qué lequeará Ese Los sonidos No No le quita El casco Es muy Resistente Vamos a congelarlo A ver Vamos a probar El combo De nutrientes Aquí Para que todos Los proyectiles Le den Qué pedo Se le pusieron Los ojos rojos O transparentes Qué pasó Ahí Eh Qué pasó Qué pasó Eh Soy El Eslabón débil De la Defensa A ver Soy el eslabón débil De la defensa Si Doctor Zombie Gana Será por mi culpa La cabeza Alta No es Eres fuerte La clave De nuestra Defensa Los héroes Planta Llevan Un 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 Yo Yo Tengo Uno Pues Porque Soy muy Débil Los Héroes Planta Referencia Al Plantas Versus Zombies Héroes Que ya Tengo tiempo Que no lo juego Pero es que también Ya Creo que tiene como Tres años O más Que no lo actualiza Tenemos que animar A Nuez Sin ella Perderemos Llevaré El mensaje A todas Las plantas Girasol Dave Se hizo Más Chiquito Puedes Decirlo También Al taco Puedes Decírselo También Al taco Ok No Sero Dave Sobrevive Protege Las plantas En peligro Muy Bien Son Hiela Guisantes Amigo Aquí podemos Utilizar Plantas De Hielo Entonces Avirazol Que plantas De hielo Tengo Para empezar Porque no tengo Plantas de hielo ¿Verdad? Bueno La boca Dragón Gélido Pero Ay Yo Creo Que para este nivel Si vale la pena Porque Tenemos que Proteger Las plantas Y Casi no Utilizo Plantas Premium Así que Se va con Nosotros Y No se A quien Más A la Lanza Sabia De hecho La quiero Mejorar Bueno Es lo que Mejora Vale No sirvió De mucho Su mejora Entonces A la Pizuna Flor Quizás Y Hay Lápidas ¿Verdad? Si Quizás A la Come Piedras Para Completar El mazo Porque Ay La verdad No se Casi Tiro El Mouse Ah Bueno También Podría Ver No Pero Está Muy Cerquita De la De la Casa Iba A decir Mejor Hubiera Puesto A la Raíz De escape Es de escape No No Creo Que Sea Necesario Y Aparte Aquí Me Dice Que Es Nivel Uno Pero Lanza Proyectiles Grandes Bueno Su Guizante Es Normal Pero Ve Ese Guizante No Era Normal Lanza Sabia Por Acá Algunos Van A decir Que Para Que Pero Para Usarla A ver Pues Ya Que Está Ahí Vamos A Rechar Ese Espacio Lanza Sabia Bueno Ya Que Están Relentizados Y Que Están Bueno Pegados Al Suelo Va a ser Más Lento El Nivel Pero Eso Me Puede Servir Para Poner A Boca Dragón Más Cerquitas Por Ejemplo Si Ponerla Aquí A Ver Y Otro Gélido Este Lanzayizante Es Gélido Este Lo Va a Tener Que Quitar De Aquí Lanza Sabia No Me Está Sirviendo De Mucho Vamos A Utilizar La Apizona Flor Aquí Me Hace Falta Otro Lanzayizante La Lápida Que Se Vaya Que Nivel Es La Lápida Con Mi Piedras Nivel Dos Me Parece A ver Boca De Dragón Por Acá Vamos a Tener que Poner Otra Lanzayizante Porque Porque Es Tener que No No Va Poder Llegar Sol Aquí Bueno Aprizo Una Flor Se Escucha Todavía Mal Los Sonidos No Lo Arreglan Yo Pensé Que En Esta Actualización Lo Iban Arreglar Pero No De Excepción A ver Necesito Soles Y Estas Plantas No Me Las Dan Está A ver Se Falta Una Boca De Dragón Abajo Ya Se Va Acabar El Nivel Vamos En El Nivel 3 Apenas Vamos A poner Otro Lanzayizantes Por Acá Para Ir Acompetando El Amazo Se Están Comiendo La Boca Dragón Ah No Ya No No En Este Nivel Estuvo Fácil Bueno Tampoco No Me Voy A Confiar Porque La Vez Pasada Si Me Pasó En El En El Pelea De Comida Me Pasó Como Cuatro Veces Por Andarme Confiando Hola Se Acabó El Nivel Y Termino Esto Por Andarme Confiando Perdí Podadoras Y Hasta Perdi Una Vez Muelleta Vamos A Conseguir Semillas De 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 Bueno Sin Plantar Aquinas Casillas De Mo A Este No Lo Hemos Visto Bien A Este Zombie No Lo Hemos Visto Bien Quiero Creer Que Es Como El Periódico No Se Como Se Lama Lo 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 Tener Que Buscar Entonces Cual Será Bueno Poner Va Empezar Plantas Solares Y A Me Gustara Poner Chile Fantasma Chile Fantasma La Puedo Mejorar Pero Ahorita No La Mejor Una Vez Daño 40 Ya Ya No La Pono Por Pero Vamos A Poner A La Hypno Z Y Aguijón Rojo No Se A Ver Como Está El Mazo Antes Ay No Aguijón Rojo Aquí No Porque Está Muy Lejos De La Casa Y No Disparará Tantos Proyectiles Así Que Mira Pues Boca Dragón La Normal Y De Defensa La Nuez La Nuez O sea Yo creo Que Las Plantas Defensivas Son Las Únicas Que Voy A Tener Que Repetir Porque No Hay Tanta Variedad De Plantas Defensivas Bueno Si Las Hay Pero No Las Tengo Si Mira Por Ejemplo La Nuece Infinita Pues No La Tengo Y La Esta Endurian Tampoco Hay Otra Planta Defensiva Mira Esta Tampoco O sea Que Vamos A Tener Que Hacerle Así Mira La Nuece No Pero Es Tremendo O La Calabas También Podría Ser Buena Ampuletos Ya Lo Utilizamos Oye Ah No Mira Vamos A Cambiarla Por La Enredadera Explosiva Ya Ay Pero Tenemos Plantas En el Patio Bueno Da Igual Nos Van A Servir Para Defender Nivel 4 Vamos Acelerar Esto Porque Me Desespera Vamos Muy Lento Turun Turun Haciendo Soleadas Fíjate Que Este Evento Creo Que Empezó Desde Cuando Desde Cuando Se Entonces Desde Que Caray Que Paso Ahí Manches Ah Están Llegando Demasiados No Suena Así A Ver Sáquese Mira Que Pasa Ahí Porque Está Friado Ni Siquiera He Puesto Plantas Solares Atrás Atrás A ver Vamos A ver Que Hace S Supongo Que Es Resistente Pero No Creo Que Sea Como Ese Zombie De todas Formas Vamos A poner Una Inoceta Por Ahí Para Ver Que Hace Y Se La Comió Justo A ver Vamos A checar Lo Que Hace Boca De Dragón Por Acá Arriba No Me Estoy Fijando Bueno Ya Lo Mato A ver Pues Le Quitan El Brazo Pero No Se Enoja Ni Nada Estaría Bien Si Se Enoja Y Se Hace Más 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 Chile Fantasma Por Acá Y Una Enredadera Por Aquí No Me Me decepcionó Un Poco No Hace Lo Que Yo Pensaba Que Hacía Ah Son Dos Salió Dos Ahora Ahora Se lo Puedo Quitar ¿Verdad? Si Vamos a ver Quiero ver Que es lo que hace Exactamente No Simplemente Es un zombie Más fuerte Y ya Que chafa Pues ya Ni modo Pues muérete Ya Que chafa Yo pensé Que Tenía una habilidad Sería Básicamente Lo mismo Del Del Este Del Zombie De periódico Pero Al menos Tendría una habilidad Al menos Decir Es peligroso Pero No Sobrevive A la batalla De festivos Tenemos a Boca De dragón Gélido Lo acabamos De usar Bueno Pues el juego Nos dice Que lo tenemos Que usar Así que Pues ni modo Lo vamos a tener Que usar Eh Que otra planta Aquí Parece que no hay Zombies Que congelen Así que Ay A ver Este no lo hemos Utilizado Vamos a mejorar Bueno Ah pues Es nivel Dos Tampoco Ah no Pero Bueno Vamos a utilizar Esta Siniestrosa La puedo mejorar También Y ¿Cuál otra Podemos usar? Podemos Utilizar Apopulta O quizás La calabaza Ya la utilicé Creo que Creo que Si No Creo que Si No me acuerdo Creo que No Ah no Utilizamos La Ampoletus Pues Vamos a utilizar La Dardachofa Vamos a Mejorarla Ay Este Mejora Muchísimo Especial ¿Qué será Especial? El Dardo Especial ¿No? O sea El que Hace Más Daño Que Podemos Poner Que Podemos Poner Pues No sé Si La Siniestrosa Reviva Con La Zanahoria No sé A la Paralel Según yo No la hemos Utilizado En este Vídeo Así que La vamos A utilizar Y Pues Al Frijolito No sé Porque La verdad No Está Muy raro Este Mazo Pues Bien Vamos A poner Flores Flores Lunares Y Pues Tenemos A la Boca De Dragón Gélido Pues La vamos A tener Que Utilizar De Nuevo Y Bueno Tenemos A la Arrachofa Son Tres Oleadas Y A la Siniestrosa También La vamos A tener Que Y Y Otra Boca Dragón Más Un Momento Voy a Checar Si 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 Sigo Grabando Es que A veces Da miedo Porque A veces Estás Así Comentando Bien Tranquilamente Y De repente Te das Cuenta Volteas A ver El Cronómetro De Grabación Y Y No Estás Grabando Y Dices Che Se Me Fue Todo Se Te Va El El Alma La De Esta Ah Bueno Creo Que Lo Utilice Con El Zombie Que No Debía Pero Tampoco Es Un Peligro Tan O sea Tan Masivo Es Resistente Pero No Hace Nada Más Una Decepción La Verdad Ok Pero O sea No Quiero Que Los Zombies Estén Muy Rotos Pero Tampoco Quiero Que Sean Como Que Tan Poca Cosa Ah No se Me había Olvidado El Sonido Ah Si Es Cierto Como Es Una Planta Nueva Bueno Nivel Uno Nivel Dos Pues Ahora No Se Convierten Moraditos Los De los Flores Flornunar No se Transforman Ocupan Más Plantas Alrededor De Ellos Bueno Mira Fíjate Que Si son Resistentes Pero Si se Pueden Matar Más Que Eso Si Da Miedo Cuando Se Le Pierde La Cabeza De 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 Fuerte Cada Día Es El Muerto Viviente Más Peligroso Tengo Miedo De Lo Que Hará Después Ok Mira Podemos Reclamar Esto Me Faltan Tres Niveles Más Para Este Video Me Me Faltan Muchas Semillas Para Esa Planta Y La Verdad Es Que Es Muy Útil Esa Planta La Se Me Fue El Nombre Muelleta Es Como Vegeta Pero Con M En Lugar De V Ok Tenemos A Esta Planta ¿Cuál Es? Hierba Helada Esta Ni Me Ah Es Que Esta Planta No Me Gusta Bueno Si Me Gusta Su Habilidad Pero Lo Que No Me Gusta Pero Lo Que No Me Gusta De Esta Planta Es Que Es Muy Muy Ruidosa Así Que Vamos A Utilizar Mira Vamos Utilizar La Tirazol La Tripetidora Y Pues Veo Al De Estos Que Empuja Los Hielos Así Puede Que Sirva Aquí Ah No No Me Deja Bueno Quien Será Buena Llevar Las Mira En este Caso Bueno No Las Mentas No Es Que Creo Que Siento Que Están Muy Rotas Para Mira Vamos Utilizar Esta Enredadera Reluciente Y No Se A lo mejor La Levitadora Y Una Planta Más Una Planta Más A ver Puedo Bloquear Una Y La Vamos Utilizar Humoceta Ahí Está Bueno Tenemos ¿Por qué Me dan Este El Frijoye ¿Para qué Me lo darán? Mira Me están cayendo Muchos soles Así que Eso significa Que Va a estar Reñida Esta batalla Cuatro oleadas Ay No No es cierto No me había fijado Que hay Hay Tormenta De De nieve Es que Debería de salir Que Hace Hace Como un Caratazo ¿No? Ah No manches Ah El Cascanueces Destruye Las Bueno Se llama Cascanueces Esta Planta Como la Odio Porque Es Muy Muy Ruidosa Mira En este Caso Hubiera Ha sido Bueno Traer Una Planta De Fuego Pero No Sabía Que Me Iban a Poner Que Iban a Salir Tormenta Como la Odio Porque Es No 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 La Congeles Espero Que No Termine Congelar Las Plantas Porque Si no Hay Si Hay Un Problema Maldición Me Pregunto Si No No Es Que Bueno La Tripecidora Lo Bueno Es Que Volcar Los Ados Así Que Tenemos Esperanza Aún Vamos A Poner Mira Me Caen Demasiados Soles No Salió Con Hielo Que Raro Mira Esta Moceta Se va A Quedar Le Adorno Mira En este Caso Hubiera Sido Bueno Poner A La Flor Meteoro Osea Que Ya Vimos Lo Que Hacen Destruye Fácilmente Las Nueces Bueno Tampoco Es Que Sea Un Zombie Muy Rápido Mira Yo Preocupándome Por La Tormenta De Hielo Que No Pasó Mayores No Fue Tan Osea Para Tanto La Humoceta Si Se Quedó Como Como Adorno No La Usamos Para Nada Así Que Da Igual Ah Viene El Piano A Ver Si La Música No Se Traba Mira Nos Da Una Muelleta Bastante Bien Una Buena Una Buena Elección Así Que Vamos A Poner A La Girasol En Este Caso Bueno Quería Utilizar La Flor Meteoro Pero Creo Que No Vamos Utilizar La Toda Poderosa Lanzariz Antes La Puedo Me Fíjate Que La Dardachofa Que Nivel Es La Dardachofa Creo Que Nivel 3 No Si Nivel 3 Nivel 3 Y Ya Es Más Poderosa Que Lanzariz Antes Que Lo Tengo A Nivel 16 Pues Vamos Bueno También Podemos Poner Lanzariz Antes De Fuego La Guayalaba Estoy Seguro Que No La Hemos Utilizado Así Que Utilizaremos En Este Nivel Y Pues Tenemos A La Muelleta Mira Vamos A Utilizar Una Planta Que No Sea Para Tanto Colta Pulta Porque Hay que Usarlo También Pobrecita Más 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 Así La Música Es Muy Cancino Me Cansa Mucho Más A ver, entonces, bueno La muelleta La vamos a poner Detrás, ve, ve Que chulada Ahí está, la humillación de la De la Zampatumbas Ah, perdón Bueno, salen, tengo más No pasa nada A ver, vamos a poner a la Aguizantes de fuego A pesar de que es nivel 1 Pues me puede servir Pero no mucho La verdad Mira, se envuelve Está bien botana esa planta Me gustaría un peluchito De esta planta Y que el Resortito sea como una cuerda Porque cuando, creo que cuando era niño Tenía un familiar Tenía una Un muñequito Que se le Que tenía como una musiquita Le jalaba la cola Y sonaba la musiquita Y conforme iba Acabándose la cuerda Pues Se le Hacía más corta Y así, bueno Un peluchito de De muelleta Estaría bastante bien Este Zombie Ya Seguía avanzando Y Me preocupaba A ver Lanza Coltapulta Tenemos otra muelleta Eh Otra muelleta preparada Ah, no la puse Muy bien Pero bueno Que rara estrategia La verdad Pero está funcionando De momento está funcionando A ver Mira, si es resistente El zombie Este No se escucha La música Ah Qué lástima No manches No se escucha La musiquita Del piano No puedo recargarla No Ah Qué lástima No se escucha La música Vale Qué mala suerte Bueno Último nivel A ver Qué nos dice ahora Mis datos Me indican Que no es Está triste Y si le damos Un abrazo Y si Hiciéramos algo Especial Para Alegrarla Pues Oye La mayoría De eventos Tienen Que ver Con No es Bueno No me acuerdo Pero en la mayoría De cosas Siempre sale En la mayoría De eventos Mejor dicho Mira En este En este nivel Quiero ir un poco Sobrado Así que Quiero ir un poco Sobrado Vamos a poner A Aquí estás Lanzadisantes Primitivo Junto con Era Es el último Nivel Bueno El último Nivel De este Vídeo Así que Vamos a utilizar El Sobrecimiento Dorado Y Ay Se me cansa La voz Vamos a poner A la Toda Poderosa Mega Quizá Entrayadora Y Era Puedo Loquear A la Petacereza Hasta ahorita Me di cuenta Bueno Vamos a usarla Y Que otra Planta Estaría bien Quizá Esta Plantorcha Más Para utilizarla Ay Pero no puedo Bueno No pasa nada Tenemos Al Virazol A este Florecimiento Dorado No sé Que me pasa La lengua Es que el frío También Acalambra Un poco La La lengua Ay Que hice Bueno Da igual A ver Aquí Son zombies Normales O sea No va a pasar Mucho En este Nivel Creo que O sea Voy demasiado Demasiado Sobrado Porque no Van a pasar Y ahora Si salió El hielo Es que Es demasiado Fuerte Ve No 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 más Una línea De 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 Quizá Entrayadoras Lo del Sonido Me Me aturde Cuando hace Su nutriente Solo una línea Basta Para defender El jardín Bueno Al menos En este nivel Ya Más me tengo Que preocupar De Las moneditas Y ya Ah no Siguen saliendo Ya se acabó Ay Mató a alguien Se escuchó Pues Hasta aquí Ya no puedo Continuar Pues Nos faltarían No sé Cuántos videos Podrían hacer Pues 16 24 Como Otros Tres videos Más 16 Luego De 16 24 Y ya Los últimos Serían Otros Tres videos Más Así Que Pues Hasta aquí Voy a dejar El video Espero Que les haya gustado Si les gustó Pues Dejen Su like Y nos vemos En un próximo Video